Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el Centro Cultural Agua y Miel y la Biblioteca Pública Municipal de Samaná, los queremos invitar a que escuchemos en el día de hoy sobre los mitos y leyendas de nuestro municipio. Y para entrar en materia, en el día de hoy tenemos como invitado al señor José Alirio López. Bueno, mi nombre es José Alirio López. Nací el 30 de julio de 1939. Y pasé pues la mayor parte de mi vida en la vereda de California. Hace aproximadamente, va siendo aproximadamente unos cuatro años ya que estoy acá. Que me tocó venirme del campo ya por la edad, ya por problemas de salud, pues ya estoy acá. Y aquí estoy pues contando lo que yo he vivido, lo que he visto. Aquí por este, aquí por Modín, en una quebrada que se llama la quebrada de California, eso cae abajo de Tazajo. Allá, y alguien que vivía aquí en el pueblo, me contaba que una vez lo mandaron, estando muy pequeñito, lo mandaron de una finca que se llama La María, no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, el arroyo. Lo mandaron por una leche acá a Modín. Pues no está muy lejos de donde él tenía que venir. Y cuando yo iba pasando la quebrada, miro hacia la parte de arriba, cuando vio una mujer, de toda elgreñada, con ese pelo hacia adelante todo, y mal vestida, con un niño en la mano subiéndose por dos cañas de arriba, por la quebrada de arriba. Él le dio mucho susto y él salió corriendo y se ve. Y cuando volvía, pues mucho miedo y para ello ya no hay nada por ahí. No, ahí no se sabe que eso, si era pues lo que llamaban Patasolo o Madremonte o no sé qué. En todo caso, ¿qué estaba haciendo por ahí esa mujer con ese niño por ahí? Con ese niño por las piedras. Con eso por la quebrada de arriba, frente al monte. Cuentan que hubo una ocasión, un señor vivía pues en una parte, ¿cierto? Con la familia. Y eso, escuchaban ruidos, tumbaban platos, una cosa y otra, se levantaban y todos estaban en el sitio. Entonces, hasta que dieron, no, 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 aquí no había nadie. Y todos estaban a tocar y los de aquí. Bueno, se conocieron. Y para otra, de pronto para una parte, algo cerca, pero sí, disculpan la casa. Cuando dice la señora, ay, ojo, le dije, nos quedó la estera en el corredor. Y cuando ella dijo así, le contestaron, aquí la llevo. Y era el espanto ese. Le contestó el espanto. Sí, sí, sí. Bueno, eso siempre lo siguen asustando. Entonces, dicen que el señor fue donde el padre, no sé, irá aquí o a dónde debería. En todo caso, pues, no sé, donde el párroco le contó eso. Y yo, es un empleo. O sí, hace un tipus. Lo hace templo. Si usted no sabe, le decían a alguien que él sepa y lo que lo tiempo es bien templadito. Lo deje en la mesa del corredor. Así, en la mesa, afuera. Bueno, el señor hizo eso, lo que el padre le dijo. Cuando estaban ya acostados, cuando sintieron que alguien cogió el tipus y se fue a su nalo. A su nalo. Y de pronto, sintieron cuando lo estortilló, si no lo estantillo. Ese sí quedó vuelto a pedazos. Y la cosa se perdió, no volvió, no volvió a su nalo. Pues no se sabe ahí. La gente comenta, pues, dice que lo que pasa es que esos espíritus se quedaron en el aire. Dice, pues, yo tampoco, pues, yo digo lo que me cuentan a mí, ¿cierto? Claro. Cuando el ángel San Miguel derrotó a Satanás del Cielo, en ese entonces no era Luz Bé, sino Luz Bella, que llamaba el ángel que más quería a Dios. Salieron detrás de él, como, salieron detrás de él, como salieron de la iglesia católica, muchos, 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 personas de la religión católica, de Martín Lutero, ¿cierto? Que él retiró la tercera parte. Eso mismo hizo Lucifer del Cielo. Sí, sí, cuando él salió, salieron muchos detrás. Y cuando ya dijo, detente, quedaron mucho en el aire. A veces yo creo, eso le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué razón? Cuando se forma una tempestad, con rayos y cosas raras, granizo y ventarrón y toda vaina, lo único que aplaca eso, al menos eso es la tradición de los católicos. El ramo bendito, la vela bendita y algunas otras cosas más, pero, 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 que tienen que ver con cosas como religiosas, ¿cierto? Y la, y la, y la, y la tempestad se aplaca. Yo les voy a contar algo que, que yo lo he hecho personalmente y lo cuento por eso, porque es experiencia mía. Alguna vez, en mi casa, y yo, yo vivía aquí para el lado de California. Bueno, eh, teníamos gente en la casa y se llegó a otras horas de la noche y, y entonces, ya me dijo, la señora, oiga, no, 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 ya a esta hora que vamos a estar, ya a las 11 de la noche y yo estoy caído de sueño. Cada uno recebo lo que, lo que sabemos y nos acostamos. Eso, a mí, si nos perdonas por esta noche, acostamos. Por, vean, no habían pasado dos horas, no estábamos dormidos, sí. Cuando se forma una tempestad, pero tenaz, eso nos tirábamos para adentro, nos tirábamos granizo, eso era una cosa aterradora. Ahí sí se espantó el sueño. Nos sentamos, cogimos la camándole y le voy a rezar. Y le voy a decir, no llevábamos dos casitas todavía y la tempestad se... Ceso. Ceso. Entonces, pues, no sé. Igualmente sucedió, no, y en varias ocasiones ocurrió eso. Otra, otra vez, un hijo mío vivía, o vive, a una cuadra de la casa mía, aquí en la finca, en California. Y eran las doce de la noche, cuando sentíamos que conversaba alguien, nacía fuera en el corredor. Les despertó cuando yo veía luz, luz. Habían prendido la luz, porque como hay bombillos en el corredor, y entonces prendieron la luz. Y adentro de la cova yo veía luz. Pero tiene una escurra de esto, no, son las doce. Y como está lloviendo de duro. Entonces, y con tempestad. Entonces yo salí y abrí la puerta cuando era mi hijo con la familia. En Parama. Y yo, mi hijo, por Dios, ¿qué pasó? Y yo, no, papá, se vino una balanza de arriba del cohetal. Y eso se metió adentro y nos enondó la casita. Y eso estaba vuelto lodo. Nosotros salí corriendo. Y yo, bueno, el remedio es esto. Cogí la camándula, nos pusimos a rezar. Y yo, acompáñenme con mucha devoción. Y no se aguantó la tempestad hasta que terminamos. Cuando terminamos ya estaba todo calmadito. Yo, a mí me gusta mucho contar lo que yo he vivido. Porque yo lo cuento por experiencia propia, ¿cierto? Lo que me contaron a mí, bueno, yo no puedo decir si es verdad o es mentira. En todo caso, eso son cosas que me le cuentan a uno, no sé. Es una buena... Es algo muy importante que usted acaba de decir. Porque anteriormente, y hasta uno cometió esos errores, al niño no se le puede meter miedo nunca. Nunca, hombre, por Dios. Vea, el niño se levanta miedoso. Yo me levanté miedosísimo. No me da pena decirlo. Yo me orinaba en la cama porque me daba miedo salir afuera. Me daba mucho miedo. ¿Y por qué? Por esa razón. Que si uno sacó este libro, si dice el señor de Tacayo, lo va a llevar el chucho. Que no sé qué, qué estilo de otro. No, no. Lo que yo estoy escribiendo son trovas que yo mismo las compongo. Pues de pronto, me falta un poquito. Porque es que yo escribo. Y me toca poner más a estudiar los personales de memoria. Porque si no, a mí se me olvida lo que escribí. Tenemos en San Maná un sitio muy especial. Nada más ni nada menos que es el Centro Cultural. Allí pues nos reunimos los músicos de la zona para tocar las melodías con el amigo Lechona. Vamos pues a hacer mención del paseo a Santa Marta. Y a decirle a la gente que todavía les falta. Primero irán a la Rochela. Y asistirán a los eventos. Y allí ganarse el paseo, aunque sea echando cuentos. Cuando los veo a ustedes, me causa mucha alegría. Ojalá se queden siempre trabajando en Centrodía. Aquí hay otro mensajito, también va de parte mía. Un saludo muy cordial allá para la alcaldía. Allá para la alcaldía, lo digo sinceramente. El alcalde que tenemos, atiende a toda la gente. Y todo lo que él hace, lo hace con mucho amor. Es orgullo para el pueblo, nos dijo el gobernador. Don Alirio, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de escucharlo. Esas historias son muy valiosas para nosotros. Esas historias son muy importantes. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y lo esperamos en otra ocasión para seguir compartiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. De verdad que lo que ha sido con mucho cariño, con mucho gusto. Que he venido a compartir este momento con ustedes. Y a contarles lo que yo soy. Gracias.